Hola, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Rafa, vuestro youtuber or school de confianza. Y yo, hay que ver la controversia, el debate, la polémica que se está levantando con los últimos vídeos que estoy subiendo. En el último vídeo que subí, que te lo dejo por aquí por si no lo has visto, que se llamaba ¿Por qué los españoles reaccionan a Argentina en los comentarios? Que me gustan más, te lo juro, me gustan más leer los comentarios que el vídeo en sí. Estos son los comentarios que me habéis estado dejando durante estas horas Y la verdad, escúchame, que es que los comentarios que son algunos, escúchame, partante de rey Que dice tú, venga, tú eres tonto, ¿qué te pasa? Otro que la verdad que son muy sinceros, muy reales. Pero, guillo, esto es lo bueno, esto es lo bueno de todo esto, de internet, ¿no? Cada uno da tu opinión, ¿no? Respetablemente. El que no es respetable lo bloqueo directamente. Y, guillo, y la verdad que echamos un ratito agradable entre todos nosotros, ¿no? Navegando por aquí por internet y también, pues bueno, por vuestras recomendaciones, ¿sabes? He encontrado un vídeo que es que la miniatura me ha hecho un montón de gracia Porque pone inventos argentinos, ahí entre interrogaciones, ¿vale? Y el vídeo se llama Desmintiendo la argentinidad al palo, de Juanma Show Que por si no conoces el vídeo y este canal, pues te lo dejo por aquí abajo para que vayas a verlo La argentinidad al palo es una canción muy famosa de un grupo argentino de vosotros Que se llama Versuit Bergaraga o algo así Que no he podido subir ninguna reacción a ese grupo porque me lo han bloqueado Me lo han bloqueado por completo y la canción cuenta un poco todo lo que es Argentina Los inventos que han hecho, la cultura... O sea, es como un segundo para vosotros, para algunos, ¿eh? Para algunos es como un segundo himno nacional Y entonces me ha llamado la atención, me ha llamado la atención este título Así que vamos a ver qué es lo que nos cuenta nuestro amigo De Juanma Show Y vamos a ver eso desmintiendo la argentinidad al palo Como que aquí vamos a crear también un poquito de polémica Venga, vamos al lío Hola amigazos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de De Juanma Show Hoy vamos a desarrollar varias creencias populares con las cuales cada argentino se enorgullece Eso principalmente viene después del éxito de una canción del grupo Versuit Bergarabat Del año 2004 titulada La argentinidad al palo Fueron muchas las veces que cantamos esta canción Tantas veces que la repetían en todas partes, etc. Hay muchos que la tienen como un segundo himno nacional argentino Bueno, en esta canción se nombran inventos, hazañas que son argentinos Como también personalidades Pero, ¿son todos nuestros? Quedate hasta el final del vídeo para saber la respuesta Bueno, nunca va a faltar el que me va a bardear diciendo antipatria por este tipo de vídeos Que se cree que porque uno desenmascara estas cosas ya automáticamente odia el palo Me matan estos chabones que me dicen antipatria pero en la semana de mayo ni escarapela usan Ah, pero en el mundial son San Martín, los muy cara de chota Pero bueno, chupense una buena happy Bueno, empecemos con la calle más larga Chupense una buena happy Eso no tiene que venir con segundas, ¿no? No, de verdad que no lo entiendes Una buena happy Bueno, empecemos con la calle más larga En la canción, a la supuesta calle más larga hacen referencia a la avenida Rivadavia Pero si investigamos nos damos cuenta que esta avenida recorre 35 kilómetros Y si nos vamos al récord Guinness encontramos a John Street en Toronto, Canadá Con 56 kilómetros Bueno, la conclusión es falso Argentina quizás pudo haber tenido la calle más larga alguna vez Pero ya no más Desde 1991 está en el récord esta avenida canadiense Una avenida divina que es la avenida Rivadavia Que es la más larga del mundo Claro que sí, Franchera Pues mira, es verdad Primera cosa desmentida Hombre, bueno, yo no sé en qué fecha se hizo la canción de Argentina y el arpalo A lo mejor se hizo, no sé, antes del 91 La verdad que no lo sé Pero que yo, falso, falso Bueno, ahora el río más ancho Sí, es verdad, el río de la Plata Porque está en continua pelea por ver qué país se queda con su invención Eso de lo del dulce de leche macho Estuve mirando recetas, ¿no? Porque quería hacer un vídeo yo de recetas argentinas Y al final me animé con el tema del Fesnes Pero hasta que el vídeo del Fesnes no llegue a los 1000 likes no voy a hacer nada Eso lo tengo yo clarísimo Y esto del dulce de leche Siempre se ha dicho que es argentino, ¿no? No sé, decírmelo también en los comentarios ¿De dónde es el dulce de leche? Bueno, el gran colectivo no fue inventado acá La invención del colectivo en Argentina se remonta a finales de los años 20 Cuando algunos propietarios de taxi decidieron agregar más asientos Y poner recorridos con paradas fijas Pero justamente los ingleses en 1910 Pusieron en servicio el London Bus Un bondi de dos pisos Aunque si nos vamos más para atrás En Francia ya se usaba un sistema con paradas fijas Cuando todavía no existía ni el motor Era con carruajes con caballos Este sistema del siglo XVI al XIX Conclusión falso Puede que sea un invento francés el sistema Que se implementó en muchas partes del mundo Argentina tiene la ca... Falso, también No inventasteis el colectivo Los autobuses ¿Qué le vamos a hacer? ... más ancha del mundo Argentina tiene la avenida 9 de Julio con 140 metros Pero Brasil tiene el llamado Eje Monumental de Brasilia con 240 metros Pero no es lo mismo ¿Dónde va a comparar tú? Esos son dos calles Mira Esos son dos calles Y la de Argentina tiene 300.000 carriles Mira ¿Dónde va a comparar? Argentina tiene la avenida 9 de Julio con 140 metros Pero Brasil tiene el llamado Eje Monumental de Brasilia con 240 metros 100 metros más Pero si nos fijamos cómo son cada uno Yo digo que los brazucas hacen trampa Así cualquiera ganaría Sin embargo, el Guinness lo tiene al Eje Monumental Ahí está Ahí está La calle más ancha del mundo Conclusión falso o verdadero Eso está en cada uno Argentina Argentina tiene la calle más ancha del mundo Lo otro es un parque Que tiene ahí en medio Tiene nada más que matorrales Y tiene eso Y con dos callecitas ahí a los lados Ahora yo pongo una calle aquí Y la otra la pongo a 300 kilómetros Y yo tengo la calle más ancha del mundo Venga ya Yo se lo doy a la 9 de Julio Que no solo es la calle más ancha Sino la que más cortan en todo el año Bueno, al par gatas Basta con ir a su origen en la Wikipedia Para darte cuenta que nunca se menciona Argentina Es un invento egipcio o romano Que se use mucho en estos lugares No quiere decir que sea creado acá Para eso digo que el fútbol es invento latinoamericano Porque Latinoamérica tiene los mejores jugadores del mundo Bueno, sobre el fútbol Inventar los ingleses, ¿no? Creo yo, vamos, tengo entendido Y claro, porque una cosa O sea, tú la utilices mucho, mucho, mucho No quiere decir que tú ya la hayas inventado Al paso de los años, ¿no? Al paso de los años como que eso se olvida Y parece que lo has inventado tú y tal, no sé qué Pero no, no, no Los alfajores, a ver Los alfajores Ya venían desde las primeras embarcaciones De los españoles hacia América Toma ya Nos lo llevamos los españoles Las primeras referencias de su presencia En América mencionan a Venezuela y Perú Las huellas dactilares El uso de los relieves dactilares Fue por realidad es objeto de un estudio científico Por el antropólogo inglés Francis Galton Quien publicó sus resultados en el libro Huellas dactilares, el 1892 Lo mismo verificaron En el 1892 Ya el inglés estaba ya investigando el tema este Maso, es que bueno Tanto la invariabilidad de las huellas digitales A lo largo de toda la vida de un individuo Como su carácter distintivo Aún para gemelos idénticos La clasificación de Galton Se basa en 40 rasgos de las impresiones digitales Y fue en ella que Bucetich Un policía e investigador nacionalizado argentino Basó su técnica que resultó altamente confiable Al punto de convertirse en una gran herramienta Para la investigación criminalista Actualmente vigente Fue perfeccionada y hoy existen técnicas de medición digital Lo primero que hizo fue reunir 101 rasgos de las huellas Y las clasificó en 4 grupos Posteriormente lo simplificó en 4 características principales Con esa nueva clasificación En 1891 La policía de la provincia de Buenos Aires Inició el primer registro dactiloscópico del mundo Al año siguiente El método del policía argentino Fue puesto en práctica con resultados sorprendentes Un crimen fue resuelto gracias a su implementación Para mi esto es Depende del punto de vista que le demos El sistema lo descubrió Galton Pero Bucetich lo mejoró E hizo el primer registro dactiloscópico del mundo La obra fue reconocida en todo el mundo Y hasta el día de hoy Con algunos cambios Es puesta en práctica Para mi yo le doy el punto a Bucetich Nacionalizado argentino Vale, nacionalizado O sea que era de... ¿De dónde era? ¿De Suecia? ¿A cuál fue puesto aquí? De Croacia De Croacia Ustedes saben, no te era croata Pero se nacionalizó argentino A ver Ese punto a quien se lo damos El tío no era argentino Del palo ¿Sabes qué te digo? Yo le doy el punto a Bucetich Nacionalizado argentino Ahí está Dibujos animados El artista, ingeniero E inventor, autodidacta francés Émile Raynor Está considerado el precursor Y pionero del cine de animación Vale Bueno, la jeringa Y... O sea que no No es que no ha puesto falso Que yo J J era One más, one más One más show No ha puesto falso ni verdadero Es falso Descartable No es lo mismo una jeringa descartable Que una que se autodescarta Al margen de la voluntad del usuario Una noche de 1989 El inventor Carlos Arcusín Pasó con su auto Por la puerta del sanatorio Güemes Y vio un operativo policial Que le dio curiosidad Al rato En su casa Se encontró con la noticia La institución lavaba las jeringas ya usadas Para volver a ponerlas en circulación Indignado con el hecho Y con las neuronas al servicio de la innovación Arcusín se pasó toda aquella noche Pensando cómo diseñar una jeringa Que se descartara sola En 1992 Presentó uno de los grandes aportes Para la salud del ser humano Una jeringa autodescartable Que viene solo con dos posiciones Una de succión Y otra de inyección Y que debido a que el cuerpo El émbolo Y el pistón Forman una sola pieza Que no se desarma Su primero y único uso Se convierte en un camino sin retorno Esto es posta Un invento argentino ¡Hola! Pero la verdad que de puta madre Porque es que Usa la jeringuilla De uno pa' otro Pa' otro Ahí viene la enfermedad No me jodas Un día, un día Este invento fue creado Por los hermanos Laszlo Viro Y George Viro O Viro Dos húngaros naturalizados En Argentina La primera patente La hicieron en Hungría Y Francia En 1938 Pero no la llegaron A comercializar Durante la segunda guerra mundial En 1940 Debido a que eran de origen judío Ellos escapan para Argentina Junto con Juan Jorge Meine Su socio y amigo Ya en Buenos Aires Crearon una empresa Para continuar con su encuentro Y en 1943 La patentaron en el país Lanzaron el nuevo producto Al mercado Bajo el nombre comercial De Viro Nacrónimo formado por las sílabas Iniciales de Viro Y Meine La conclusión es que No se inventó acá Sino en Hungría Acá se mejoró Y se empezó a comercializar Con el tema De que no nacieron acá Eso no tiene nada que ver Se nacionalizaron en Argentina Por lo tanto Son argentinos Es así Vale Vale No enfadarse Es así Vale Ya está Ya está Transfusión sanguínea Este sí es un invento argentino Del doctor Luis Zagote Quien hizo la primera Transfusión sanguínea Viene ahí Cordera Esta vez la pegaste Ah no pará La idea de transfusión Existe en principios Del primer milenio Y se logró exitosamente Cerca del año 1666 Por Jean-Baptiste Dennis En Francia La transfusión Era directa Es decir De ser vivo a ser vivo Y al desconocerse Los grupos sanguíneos Moría un gran porcentaje De los transfundidos En 1900 Karl Lanzteiner Y compañía En Australia Identificaron Algunos factores De coagulación Luego Luis Zagote En 1914 Desarrolló Un anticoagulante Que permitía El almacenamiento De la sangre En la página Del ministerio De salud Nada se habla De estos dos tipos Pero si De la historia De Agote Esto es falso Argentina Nada tuvo que ver Con el sistema De transfusión Sino con el almacenamiento De la sangre Lo que fue Un importante avance Eso si Esto es muy bueno Ya que se salvan Muchas vidas A diario Gracias a esto Y hoy en el país Esto es una política De estado Pero de ahí A decir que fue El inventor Es menospreciar A los demás Científicos E investigadores Que tuvieron que ver Con lo que hoy Conocemos Como transfusión Sanguínea Ahí está Uy Al César Lo que es Del César Guillo Si tú no has inventado Eso Lo de la transfusión Sanguínea Que tú la mejoraste Que tú Volvemos a lo mismo Pero no la inventaste No Bravo Corderas Bravo Pelados Matan por amor Claro que sí Ese machismo Y esa misogénea No te la robo Papu Bien Bien Vamos bien Corderas Que bueno El Che Gardel O Maradona Son los number one Bueno Del Che Guevara No puedo hablar mucho Porque mitad del país Lo odia Mitad del país Lo ama Cada uno Tiene su opinión Yo puedo tener la mía Ustedes pueden tener la suya Pero es argentino Y trascendió a la historia Como bueno Como malo Para bien o para mal Trascendió Maradona Como jugador De los mejores de la historia Yo mucho de fútbol No caso una Pero Eso es verdad Esto trasciende el fútbol También boludo O sea Cualquier pelotudo Que Que sepa Un poquito De lo que es el juego Con una pelota de fútbol Sabe que Maradona y Messi Son los dioses Y no me lo puede discutir Lo que haya hecho después En su vida personal Eso es otra cosa Correctísimo Bueno y por último Habla de Gardel Hay quienes dicen que es uruguayo Hay quienes dicen que es argentino Y hay quienes dicen que es francés Esto si está fundamentado El nació en Francia Pero se nacionaliza en Argentina Por lo tanto es argentino Y bueno si quieren después Bueno Más adelante Voy a hacer un video Solamente hablando de Gardel A ver que eso Es que eso es muy También muy jodido Me gustaría que me lo dijese En los comentarios Yo nací en España ¿Vale? Yo nací en España Y ahora yo me voy a Argentina Paso muchos años allí Me saco mis papeles Y ahora yo cojo Y me nacionalizo Argentino ¿Vale? Legalmente Soy argentino O tengo doble nacionalidad O no se que Pero yo que se Lo moral Que es lo que te dice a ti O los papeles Son los que valen No se no se Y todas esas cosas De la teoría De que nació en Francia De donde salió La de que nació en Uruguay Y todas esas cosas Pero bueno Ahora estamos hablando De los inventos Y cosas argentinas Mitos argentinos Ahí chao Bueno chicos Esto sería todo Me despido Pero no sin antes Hacer una breve reflexión No agrandarse por inventos Que alguien más hizo No te hace más Ni menos argentinos No te hace una antipatria Ni nada por el estilo Muchas de las personas Que cambiaron el mundo En su momento Tuvieron demasiadas trabas Messi por tirar un ejemplo En su propio país No pudo recibir el tratamiento Que necesitaba Y se tuvo que ir a España O René Favaroro A Messi le pasa mucho eso Que con el Barcelona Ha ganado lo más grande Messi con el Barcelona Lo más grande Pero después juega Con la selección argentina Y se come un mojón gordo ¿Qué pasa ahí? Una putada Porque tú no has tenido Tu reconocimiento En tu país Una putada El inventor del Bypass Se suicidó porque nadie Le dio una mano Bueno en el caso De los ciclistas Curuchet Esa historia la conozco Esa historia de ese hombre Del Bypass La conozco Y Pérez Quienes para lograr La medalla de oro Tuvieron que luchar Contra todos los obstáculos Que la sociedad argentina Les impuso Incluso fueron golpeados Y sus bicicletas Seguestradas por la fuerza Pública argentina Para que después Venga uno A decir que somos los mejores Tenemos a Messi De Maradona O el clásico ¿Cuántas copas tenés? Y esas cosas Que nos hacen quedar mal En todos lados Nos hacen quedar Como egocéntricos Bueno esas cosas Para mi Las tendríamos que dejar De lado Y bueno me gustaría Saber que opinan ustedes En los comentarios Siempre y cuando sea Sin faltar El respeto Les mando un abrazo Y nos vemos En el próximo video Hasta luego Les mando un saludo Y en especial A mi productora Lucía O también un abrazo Para Lucía La verdad que me ha gustado mucho Juanma De Juanma Show De Juanma Show Ha gustado un guay el video Muy currado Perdón Currado que me han dicho Leí por algún comentario Que currado significa Otra cosa Que he robado O algo de eso Ahora mismo Bueno currado aquí en España Significa que tiene Mucho trabajo detrás ¿Sabes? Una cosa que Que le ha costado mucho trabajo Que se lo ha currado Pues nada gente Espero que os haya gustado El video de hoy Ha sido un gran descubrimiento El canal de mi amigo Juanma Show Ya te lo digo Que te lo dejo por aquí abajo Para que vayas a verlo Y le de un pedazo O de like Y si quieres decirle Escúchame Saludos de parte de Rafa Estaría guay Y nada que yo Pues yo soy Rafa Vuestro youtuber All School De confianza Nos vemos en el próximo Vídeo O directo O lo que sea Y hasta entonces Ya sabéis lo que tenéis que hacer Eso ya es misa Eso ya es misa Aquí en el canal Sed felices Cosas de Rafa Atención Esto es un mensaje secreto Para la gente Para la gente que se queda Hasta el final De los videos Quiero ir a que os vayáis Ahora a los comentarios Y pongáis El Fernet Lo inventaron Los españoles No te veas La que vamos a liar En los comentarios Y así Entre tú y yo Pues yo voy a saber Que tú eres un auténtico All School Porque ven los videos Están finas Y vamos a liar Un poquito de controversia Para hartarnos de reír Aquí entre nosotros ¿Vale? Venga Hasta luego Hasta luego